En la caída del agua vamos a tratar con lo que es la membrana, ahorita vamos a ver como va a trabajar la membrana. Pero aquí vimos como ya reparamos la grieta de una forma muy segura, entonces aquí voy a poder seguir trabajando esta grieta y la ventaja del uretano es de que...